Hola, muy buenas, Isma. Bueno, pues bienvenido a Tirando Caños, vamos a conocerte un poco, a hacer un repaso de lo que has estado haciendo estos años. Bueno, empiezo directo, ¿vale? Como vamos al grano, como el otro día, ¿qué es el fútbol para ti? Bueno, pues desde pequeño creo que igual que para ti, como para los que hemos jugado, pues una parte súper importante de nuestra vida, primero por el tiempo que empleamos para ello. Al final, desde que tenemos seis años, estamos yendo cada semana dos, tres y ahora pues más días a entrenar, pasamos muchísimo tiempo dentro de un vestuario, dentro de un equipo y al final eso es una parte súper importante. Y además, pues bueno, es lo que nos gusta hacer, es nuestra ilusión y bueno, como digamos hobby que en un momento dado se convierte en algo más que un hobby, pues ocupa una parte muy importante de nuestra vida. ¿Cómo fue la progresión de esos años de fútbol base, todo en la cultural? Sí, bueno, yo entré a hacer unas jornadas que hicieron de captación con, yo creo que tenía cinco años aún. Y bueno, pues desde ahí estuve en la cultural, fui pasando por todas las categorías inferiores, hasta llegar a, bueno, hasta llegar a juvenil, ¿no? Al final, de ahí guardo un grandísimo recuerdo, porque bueno, fueron muchos años, ¿no? Con la camiseta de la cultural, tú también la vestiste después, pero bueno, no tuvimos la suerte de coincidir. Y bueno, la verdad que tengo un muy buen recuerdo, hubo años mejores, años peores, pero bueno, como en todo. Y bueno, me llevo un gran aprendizaje de haber estado, haber pertenecido mucho tiempo a un club como la cultural, que tuve la suerte y me dieron la oportunidad de jugar en, de debutar y jugar en División de Honor. Y bueno, esos fueron mis años en la cultura. Precisamente te iba a preguntar que por qué cojones te fuiste el año que llegué yo, pero bueno, ya supongo que la categoría te tiraría. Sí, bueno, al final fue un poco por la ilusión, ¿no? De seguir jugando en División de Honor. Creo que es una de las mejores experiencias que se puede tener, por lo menos, la gente que está a nuestro nivel. Y yo guardo esos tres años con una ilusión enorme, porque al final, de repente, juegas partidos de liga contra Deportivo La Coruña, Celta de Vigo, Sporting, Oviedo. Al final era, pues, la primera vez realmente que, entre comillas, parecías futbolista, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia tuvimos ese extenso con la cultural y en el Puente Castro también, que pasé dos años súper buenos allí. Me dieron la oportunidad de seguir disfrutando de esa categoría y, bueno, decidí terminar mis dos años de juveniles en Puente Castro. Bueno, pues vamos con esos años. Lo primero, ¿recuerdas algún nombre que haya luego tenido un futuro profesional que sea conocido que te enfrentaras a esos años? La verdad es que no recuerdo así, quizás el que más recuerdo, porque ya de aquella tenía más repercusión, sobre todo con la selección, era Denis Suárez, que me acuerdo perfectamente de estar jugando ahí en Amadroa y salir 15 minutos y el primer balón que tocó fue una falta y no la metió con la escuadra. Entonces, pues, ahí ves a la gente, ves muy rápido que ese jugador va a triunfar. Lo que sí sé es que en Puente Castro, pues, eras un tío importante y esos dos años me gustaría que nos contases un poco cómo fueron esos dos años, los equipos que tuvisteis, cómo fue esa época. Pues el primer año fue un poco, bueno, sí es verdad que fueron años distintos, porque al final yo llegaba siendo de segundo año al Puente Castro, con de aquella todavía bastante gente de fuera y, bueno, yo llegaba como a intentar hacerme un hueco, a ver si podían entrar en las convocatorias y al final venía mucha gente en aquella época del Valladolid y era un auténtico equipazo ese año. De hecho, creo que hicimos la mejor clasificación, no sé si la mejor exactamente, o si no la segunda mejor clasificación histórica del Puente Castro, en División de Honor, creo que fuimos, no sé si cuartos o quintos, sí. Por lo menos la mejor puntuación, seguro. Y, bueno, pues fue un año un poco distinto a lo que venía viviendo atrás, por eso, porque ese cambio de, en principio, de rol cuando llegas a un equipo nuevo, pues bueno, era la primera vez que he cambiado de club y siempre es nuevo. Pero la verdad que salió un año maravilloso, pude jugar prácticamente todo, con gente que al final venía de muchos del Valladolid, del Zamora, que eran jugadores importantes en Castilla y León, que al final era donde nos movíamos nosotros. Y cuando ves que de repente empiezas a competir y a ganarte el puesto en un equipo como esos, y que además compites contra equipos como los que te he dicho antes y estás ahí arriba, pues la verdad que te da mucha confianza y mucha alegría de saber que puedes estar ahí. Bueno, acabas juveniles. Y, bueno, surge el fichaje de las torres. ¿Cómo se da ese fichaje? ¿Qué pasa ese verano? ¿Cómo contactan contigo? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, al final, pues al salir de... al acabar la etapa juvenil siempre es un momento complicado. Tú lo viviste igual, entonces intentas un poco engancharte, por lo menos a lo que buscamos todos, al final es un filial, porque es donde quizás la progresión puede ser mayor y tienes una opción muy interesante. Y, bueno, al final no surgió ninguna opción para poderme ir a ningún filial. Y yo había estado entrenando al final de temporada de la temporada anterior, porque División 2 no la acaba pronto. Había estado entrenando con el Huracán. Estaba, me acuerdo, Bariño de entrenador. Y en el Astorga estaba Simón Pérez, mítico don de Rosaya. Y, bueno, pues al final tuve la opción de ir a los dos sitios. Yo tenía amigos en Astorga y, bueno, sí que solía ir al partido, o sea, antes, porque, bueno, no sé, era un equipo que me llamaba ya la atención. Y, bueno, pues en verano surgió la opción de irme a Astorga y, bueno, la verdad que me decanté por ahí. Simón confió en mí, tanto Simón como Sagrario. Y, bueno, para ahí nos fuimos y, bueno, no nos ha ido mal. Bueno, ahora hablamos un poquito de eso. Vale, de estos años de, pues eso, de fútbol base, ¿algún ídolo que destaca, alguien que tuvieses como referencia? Bueno, siempre el que me conoce lo sabe y sabe que mi ídolo siempre ha sido el 14 del Madrid, Gulti. Sí, porque igual seguramente, seguro, no era el mejor, ni el más ordenado, ni el mejor jugador para un equipo. Pero al final, diez minutos suyos, hacía dos cosas y me gustaba el fútbol por eso. Si me tengo que quedar con alguien, aun sabiendo que no ha sido el mejor, es Gulti porque era el que me ilusionaba ver jugar cada vez que salía. Ya lo sabía, eh. Vale, bueno, acabamos eso, acabamos la etapa full base y eso, te vas para firmas en Astorga. Bueno, llevas un tercio de tu vida jugando en el Astorga. ¿Qué significa para ti ese club? Pues ahí realmente es donde he crecido. Sales de juvenil, entras en un equipo senior donde la gente lleva mucho tiempo jugando ya y tú crees que estás preparado, pero luego te vas dando cuenta que no. Aunque tú creas que eres mejor que los que estás muchas veces y eso, pues al final cuando te encuentras con la realidad de un equipo senior y más que en el equipo en el que yo entré, había gente muy buena ya, pues te das cuenta de que necesitas adaptarte y mejorar para poder empezar a competir con la gente que está ahí. A partir de ahí, pues bueno, Astorga para mí es que ha sido todo desde que yo acabé juvenil. Yo entré siendo un niño sin, como digo, saber lo que era el fútbol. Si ahora sé un poco de lo que es, es prácticamente gracias a Astorga porque he vivido los mejores momentos y algunos de los peores también. Y bueno, eso al final te hace crecer y si miro ahora, 10 años atrás, pues soy otra persona completamente distinta, tanto dentro como fuera del campo. Exacto, te hace crecer, básicamente. Bueno, para quien no la conozca, ¿quién es Sagrario González? Pues es nuestra segunda madre, yo creo. Prácticamente a todos los que llevamos un tiempo grande en Astorga, al final, bueno, es la presidenta del club, pero es que es mucho más que una presidenta. Y al final, siempre se escucha, es que la gente quiera quedarse y al final lo económico muchas veces no importa y prime más la ilusión que tenemos por estar allí. Es en gran parte, y tú lo sabes porque has estado dentro y sabes cómo es, es por ella. Al final, las cosas que te ofrece Astorga gracias a ella, pues más en las categorías que estamos nosotros, que al final no vamos a ser ricos gracias al fútbol, pues se valoran ese tipo de detalles y, bueno, ese tipo de club que ella ha sido capaz de formar y que al final va a durar lo que ella quiera. Poco reconocido todo lo que, o sea, se han reconocido cosas, pero aún así, nunca, ya de ese club yo creo que siempre va a estar en deuda con Sagrario. Pasas eso, empiezas a jugar en Astorga, pasan los años, pasan los años, temporada 2013-2014, ascenso histórico, háblame un poco de ese año. Pues quizás fue, tanto para el club como para mí personalmente, el año más, digamos, más especial que hemos vivido, ¿no? Bueno, éramos un grupo de colegas que, bueno, que no lo hacíamos mal y de repente, pues bueno, íbamos ganando partidos, íbamos ganando partidos, iba pasando la liga, seguíamos ganando y estábamos allá arriba. Quizás en gran parte porque no teníamos esa presión, no teníamos esa, no sé si llamarlo necesidad, pero igual sí esa presión de que el objetivo no era ascender. Si conseguíamos llegar a meternos en un playoff, ese era el mayor objetivo que teníamos ese año, ya ni objetivo, ya una ilusión. Y al final, pues se acabó dando como se dio. En lo personal fue un año también muy extraño porque, bueno, eso algunos lo sabéis, pero bueno, quizás mucha gente de la que estaba a mi alrededor ni lo sabía. O sea, ese mismo año, pues las vueltas que da el fútbol, yo me quise ir del equipo porque quería jugar más y al final, bueno, estaba en uno de los peores momentos y, bueno, al final por circunstancias no me fui, me quedé en el equipo esa temporada y acabamos ascendiendo. Y acabé jugando. O sea, en las vueltas que da el fútbol, pues me lo demostró en seis meses, me demostró lo abajo que se puede estar y que por una decisión, pues te puede cambiar mucho, por lo menos en el tema deportivo. Pues si estuvieras ahí, lo hubiese cambiado la película bastante. Bueno, os metéis en playoff, como decimos, pasáis la primera ronda. Mensajero 4, Astor 0. ¿Qué se siente ahí? Pues es que es complicado de explicar porque cuando se lo cuentas a la gente parece lo típico, ¿no? Que bueno, venga, creemos en remontar, creemos en remontar. Pero es que realmente, bueno, nosotros ahí en el partido de ida, me acuerdo, un partido que estaba más o menos igualado, al final, bueno, era complicado, me acuerdo un tiempo, pues el jueves, este era La Palma, pues imagínate la humedad de las islas, al final, siempre ir a jugar una eliminatoria a las islas es complicado. Y bueno, nos fuimos 1-0 perdiendo al descanso y en la segunda parte, pues bueno, nos desarmulamos y acabamos perdiendo 4-0. Y claro, en ese momento, ¿qué piensas? Pues bueno, hasta aquí hemos llegado y bueno, oye, hemos pasado una eliminatoria y bueno, y enhorabuena y ya está, ¿no? Pero volvimos en el avión y la sensación era, no era de haber perdido 4-0 y me acuerdo que llegando, llegamos a Madrid, volviendo en el autobús a Madrid, pues empezamos un poco a hablar unos con otros, medio de broma Y empezamos con, bueno, ojo que tienen que ir allí, ojo si vamos 2-0 al descanso. Y empezamos con, y otro, pues ojo si vamos 2-0 al descanso. Y empezamos con, bueno, con un poco medio de broma, pero, pero se empezaba ahí a cocerar. Sí, sí. Era una sensación de, de, de ojo, que sabíamos que evidentemente nadie se podía esperar que fuéramos a remontar. Lo primero, el equipo del mensajero, ¿no? Y, y bueno, durante la semana, pues, 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 nos lo fuimos creyendo más, creyendo más, y salimos al campo convencidos, pero realmente convencidos, no cuando, no como cuando dices, venga, que se puede, no, no, realmente creo que todos los que estamos en ese vestuario creíamos que se podía hacer. Y, nada, salimos al campo y llegó el descanso y íbamos 2-0 a, ¿no? O sea, parece que, que vais ganando vosotros. Con ese resultado parecía que el que va ganando erais vosotros cuando había dos goles aún de ventaja. Totalmente. Tengo el recuerdo, además, de ir 2-0, pitar el, el descanso, el, el árbitro, y entrar todos como aviones al vestuario, con ganas de volver a salir otra vez, porque, porque, porque es que, es que íbamos a poder. Y, y bueno, y al final, pues, les fuimos comiendo, les fuimos comiendo, y, y en el minuto, no sé si fue el minuto 89, minuto 90, eh, metimos el 4-0. Bueno, antes de, antes de ese, antes de ese minuto, tenemos un penalti en contra. Sí. Que, que, que bueno, ahí claro, si nos, si nos metían en un gol ya teníamos que, que meter 6, ya estábamos fuera completamente. Yo creo que era minuto 76, una cosa así. Y, y, y lo paró Harpo, y, 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 metió Robert de cabeza, imagínate. Eh, bueno, vais a, penaltis, 3-3, ¿qué pasa por la cabeza? Bueno, lo fallan ellos, que empezaron tirando. ¿Qué pasa por la cabeza desde que hachas a andar hasta que llegas al punto de penalti y hasta que ves que, que el balón entra? Bueno, yo en principio no iba a tirar penalti, porque, porque, bueno, no sé, había. Era el sexto penalti, habíamos decidido los cinco primeros, y fue un poco sobre la marcha, o sea, empezamos un poco a hablar, ¿quién lo tira? Yo dije, venga, pues lo tiro yo. Y, con tan buena suerte, es verdad, y siempre lo digo, y es así, que el, el penalti complicado era el que tiró Robert, el quinto, porque Robert, si, ellos tiraban antes, si fallaba perdíamos, y lo metió, metió el quinto. Y, y bueno, ellos, yo decidí que, que lo iba a tirar yo el sexto, y cuando vi que el balón del, del, del penalti, del, del sexto suyo se iba afuera, arranqué y digo, esto no se, esto no se escapa. Bueno, una confianza que no he tenido nunca, y no he tirado muchos penaltis, pero, pero bueno, no he tenido nunca, y yo sabía perfectamente que eso tenía que ir para adentro, pues no sabía cómo, no sabía dónde lo iba a tirar, pero sabía que lo iba a meter. Y, bueno, como tan buena suerte que, que lo metí, y, bueno, y realmente, en ese momento, en ese día, yo creo que fue, fue el ascenso. Bueno, vamos a por él. Vais a Laredo, se pierde 2-1, y bueno, volvéis la vuelta, otra vez en casa, eh, golito de, de Lago y, y a segunda vez. ¿Qué, qué se siente, tío? Pues, eh, es de las, de las cosas, no, la, la mejor experiencia que, que yo he vivido en un campo de fútbol, con, con muchísima diferencia a, a la segunda. Tanto la eliminatoria del mensajero, como poder ascender, eh, en un sitio que no se había hecho nunca. Había, estábamos todos allí, eh, sin haber hecho absolutamente nada en el fútbol, y, y con esa ilusión, y yo creo que esa ilusión fue, fue clave para, para conseguirlo, y bueno, pues, eh, el momento del ascenso, como, creo que realmente se ascendió el día del mensajero, pero bueno, había que, que corroborarlo con, con Laredo, y era una sensación de, de decir, pero, ¿qué hemos hecho? No de un deber cumplido, sino de, de, vamos a, que vayan pasando los días para intentar digerir y, y ver con perspectiva lo que hemos conseguido, porque, porque nadie esperaba esto, ni, ni siquiera nadie, nadie lo buscaba. Una envidia importante, te tengo, eh, bueno, el año siguiente, segunda B, eh, bueno, conseguís manteneros, bueno, año supongo que también muy bonito, ¿no? Sí, pues, eh, debute en segunda B, para mí, para la mayoría del equipo, prácticamente, quitando un par de jugadores, eh, era todo nuevo, eh, cada partido que jugabas, era, era una experiencia nueva, y, y bueno, no sabías un poco, ¿no? La incertidumbre, la incertidumbre de, de, de cómo me voy a adaptar, y si voy a ser capaz realmente de, de competir en segunda B, o no voy a ser capaz, y bueno, fueron pasadas las jornadas, yo tuve la suerte de, de jugar prácticamente, prácticamente todo, y, y bueno, pues un año súper bonito, porque, porque, bueno, ya te digo, cada, cada partido que, que jugabas, sobre todo fuera de casa, pues, pues ir a, además, coincidió que ese año, eh, estaba el, estaba el, Oviedo, estaba en Murcia, pues bueno, al final, llegas allí, te bajas del autobús, que, ya ves tú, no habíamos empatado con nadie, y, 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 y vas al Tartiere, con, 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 con 15.000 personas, al final, te sientes futbolista, y, y encima ves que puedes competirle a sus equipos, en esos escenarios, pues, pues, pues la verdad que, que la ilusión y, bueno, y, y el orgullo que, 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 que sientes cada, cada, cada vez que vas a, a un campo de esos, pues, pues, será enorme. Y, y, al final, pues, bueno, con toda buena suerte que, que conseguimos salvarnos en la última jornada, y, 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 bueno, y otro año y todo más en, en segunda vez. Bueno, os mantenéis, pero tú decides irte, te vas para, para Mérida, te llega, o sea, tuviste varias ofertas, tuviste solo el Mérida, si tuviste más, ¿por qué el Mérida? ¿Qué esperabas de, 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 de este cambio? ¿Por qué este cambio y qué esperabas de él? Bueno, yo, en ese momento, sí que, me apetecía un cambio de aires, no tanto por el, por el club, sino también en mi vida personal, ¿no? Yo, al final, pues, no había salido nunca de, nunca de León, y me apetecía, si tenía la, la oportunidad, de, bueno, de vivir una experiencia fuera de mi casa, y, y, bueno, y si podía ser en, en un buen sitio, yo, eh, jugando al fútbol, pues, por una parte, quería vivir esa experiencia, y por otra, ¿por qué no intentar engancharte a esa, bueno, digamos, a esa rueda, ¿no? O, o, o apostar realmente por, eh, esos años, por el fútbol, y, bueno, nunca sabes, ¿no? ¿Qué, qué puede pasar? Claro, está claro que es complicado, pero, pero sí que quizás era el momento de, de, bueno, de apostar por ello e intentarlo. Y, realmente, yo, tuve la opción del Mérida bastante pronto. Era una opción que me, que me llamaba mucho la atención desde, desde el principio, porque, al final, es una ciudad de fútbol, aunque era un equipo recién ascendido, el Mérida, al final, es un histórico de, del fútbol español, y, no, la verdad que, que, tiene una afición que todo el mundo sabe la, la afición que tiene el Mérida, ¿no? Además, veníamos de unos años de, de, de posible rival en playoff, y era el equipo que, que todo el mundo quería, por una parte, evitar, porque era el, el fuerte, ¿no? De todas las eliminatorias, y, por otra, de tener la ilusión de poder jugar allí. Y, bueno, me llegó la opción de, de poder irme allí, y, y la verdad que, se juntó todo y, y pude, y pude irme allí. Y, si es verdad que tuve, tuve otras opciones, pero un poco por, por, bueno, por ese, esa necesidad de cambio de aires que tenía, y de, de querer vivir una experiencia fuera de, fuera de casa, pues me llegó a irme allí. Eh, no sé exactamente cómo, cómo fueron los tiempos, pero, bueno, sé que, bueno, pues tienes problemas de, con una lesión, ¿vale? Una, una lesión muscular, que tienes problemas, y, bueno, pues las cosas no acaban como, o no van por donde tú esperabas que, que fuesen, y, pues a casa, te vuelves a Astorga. ¿Qué, qué, qué fue lo que te hizo tomar la decisión de, de volver? Bueno, al final fue, no fue un periodo muy largo, pero, pero sí que fue un periodo muy intenso, de momentos muy buenos, y momentos, pues los peores que he vivido, ¿no?, en el fútbol. Eh, al final, cuando, cuando tú te vas fuera de casa a, entre comillas, vivir del fútbol, o que el fútbol es la parte principal de tu vida en ese momento, pues, eh, entre comillas no tienes otra cosa. Es decir, si el fútbol va bien, eh, parece todo un cuento de hadas, pero si el fútbol va más, va mal, no tienes otra cosa donde agarrarte o donde desconectar. Entonces, en los momentos en los que el fútbol iba bien, al principio, eh, era todo, eh, era todo increíble. Era una ciudad de fútbol donde, donde el equipo iba líder, donde yo estaba jugando, era importante en el equipo, y de repente llega una lesión, y, y empiezan a torcerse, a torcerse las cosas. Entonces, fue una simple lesión muscular, que se encadenó con otra, que se encadenó con otra, y al final, eh, entras en, en un bucle que no solo te afecta al cuerpo, ¿no?, te afecta a la cabeza, que es, que eso es lo más grave que, creo que le puede pasar a cualquier persona, pero, pero en el fútbol, aún más. Entonces, cuando, cuando entras en ese bucle, y lo vemos en, lo vemos en deportistas, eh, profesionales de, de primer nivel, que no entiendes, ¿no?, cómo, cómo, cómo les puede pasar esas cosas con todos los medios que tienen. Pero cuando, entre comillas, has vivido algo parecido, pues sabes que entras en un bucle del que es muy difícil salir, y, sobre todo, si no cambias de, si no cambias de aires. Entonces, bueno, yo, eh, pues, encadené una lesión con otra, y al final, el club decidió que, decidió en enero, eh, darme la baja, y, y nada, eh, valoramos opciones para, para irnos a otro sitio, pero, al final, yo creí que, que lo mejor en ese momento, para recuperarme, sobre todo mentalmente, y tener la tranquilidad de, de recuperarme bien, y de volver a disfrutar, de volver a disfrutar el fútbol, era, era volver a casa. Al final, cuando, le coges incluso miedo a ir a entrenar, a mí me pasó, yo me levantaba por la mañana, y cada entrenamiento era, a ver qué pasa hoy. Eh, y cuando, recuperarte de eso es complicado, y, bueno, creí que la mejor opción era, 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 era volver. Una vez más, gracias a, a, a la Astorga, y, y sobre todo al Sagrario, y en, y en aquel momento que, el entrenador era Pablino, pues, bueno, eh, confiaron que, que podía recuperarme, me dieron la oportunidad de, de recuperarme, y de volver a jugar aquí, y es una de las cosas que más agradecido tengo que estar. Lo que marca, lo que marca, lo que marca algo así, ¿no? Lo que marca una lesión, pues es, tiene la capacidad de una, pues lo que tú dices, una lesión muscular, que en principio, pues no tiene por qué ir a más, que reposo, tratamiento, y a volver a jugar, pues puede desencadenar en un cambio de, un cambio de carrera, por así decir, un cambio de vida, total, bueno, yo creo que, la pasaba a ti, y la pasaba, seguro que a muchísima más, más gente, ¿no? Sí, eh, es eso, nunca sabes que, que hubiera pasado, ¿no? Igual no me hubiera lesionado, y, 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 y no hubiera hecho absolutamente nada en el fútbol, como, claro, ¿no? Pero, claro, ¿no? Pero, bueno, esos momentos, eh, claves, que, que, bueno, que también hay que tener esa suerte, para, para, bueno, para los momentos claves estar bien, y tener esa, esa pizca de suerte, para, para poder seguir mejorando, y seguir, eh, ahí enganchado. Eh, las lesiones, pues bueno, son así, y, si lo piensas ahora, realmente, pues, eh, es posible que eso, a día de hoy, eh, no me hubiera pasado, siempre lo digo, ¿no? Al final, eh, pues los años te hacen ser más consciente de, de, bueno, de tu cuerpo, de, de, de estar mejor preparado, ¿no? Para ese, para, para ese cierto nivel, y quizás en aquel momento no estaba preparado, eh, pero bueno, fue cuando me llegó, lo intenté aprovechar, y, y, bueno, las cosas se dieron como se dieron, y no me arrepiento para nada, y, bueno, ha sido una experiencia que no cambio por nada en, en mi vida, porque me hizo crecer muchísimo. Sí, sí, está claro, sí, bueno, al final lo que quería decir es, lo frágil que puede ser, pues, en el fútbol, y seguro que en cualquier deporte, al final, una carrera, pues, profesional o semiprofesional, en cualquier deporte es súper frágil, que con cualquier cosa, pues, como que se puede tambalear, y, y, o tienes la fecha de suerte, y pones todo de tu parte, o puede llegar a, a romperse y a acabarse. Bueno, vuelves a casa, como decimos. Que te lo pregunten a ti, señor. ¿Eh? Que te lo pregunten a ti. Sí, bueno, y, 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 y bueno, al año siguiente, que es cuando llego, cuando llego yo, cuando, ya que me evitaste el año de, de la cultural, pues, este año ya no me puedes evitar, y, y, y bueno, hacemos un año, bueno, muy, muy bonito también, sobre todo para mí, pero, llegamos al playoff, pero, con diferente resultado al que habíamos hablado antes. ¿Cuál crees que fue la diferencia? ¿Por qué uno sí y este no? Pues, quizá esa pizca de suerte que, que se necesita, para todo, eh, que nosotros, el año que ascendimos, la tuvimos, y, y en ese momento, pues, no se nos dio. Eh, yo creo que hicimos todo lo que había que hacer, para, para estar ahí, para poder conseguirlo. Tú lo sabes, al final, eh, fue un año, eh, precioso, que, 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 que no es normal, porque, cuando un equipo viene de descender, eh, es complicado, pues, bueno, eh, seguir con la misma ilusión y con esas ganas de, de volver a ascender muy rápido. Eh, teníamos una confianza enorme, eh, ¿te acuerdas? Salíamos a los partidos, eh, empezamos perdiendo y confiábamos y sabíamos perfectamente que íbamos a ganar. Esa confianza, creo que no la he vuelto a tener nunca. Y, y, y al final, pues, el pleo se dio como se dio, acabamos, pues, bueno, con esa última oportunidad con, con el Vitoria, y en esos momentos, la pizca de suerte que, que se necesitaba, eh, el partido de ida allí, acuérdate, Nipurua, que se lesiona a Juan Bardal, que nos hace muchísimo daño, y, bueno, y nos quedamos en tercer otro año. Pero creo que hicimos todo lo que había que hacer para, para estar ahí, no tuvimos la suerte. Bueno, vamos a hablar de, de nombres, ¿vale? Tengo, tengo ganas de que, de que me hables de nombres. Voy a preguntarte varias cosillas. ¿Quién es el mejor jugador con el que has jugado? Voy a decir Roberto Puente. Vale. Porque, eh, bueno, los que lo conocemos sabemos cómo es, pero, pero al final, eh, en sus momentos buenos, no he jugado con, con nadie mejor. Y punto, si es que no hay que decir nada más. Vale, ahora te voy a dar una segunda oportunidad para que me digas. Mejor portero, mejor defensa, mejor medio y mejor delantero. Eh, portero, me voy a quedar con Harpo. Lo sabía. Por, 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 por lo que suponía también dentro de, dentro del equipo, que es lo que tiene que ser un portero. Como central, eh, me voy a quedar con Víctor, porque, algo parecido a, a lo que te he dicho de, de Robert, en sus mejores momentos, y en las cosas en las que era el bueno, era mejor. En el medio, eh, me voy a quedar con Marquitos, porque, se lo he dicho a él, alguna vez también, eh, es el que me enseñó a jugar al fútbol, entre comillas, cuando yo era el actor. Y, y, y bueno, delantero, pues, 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 me quedo con, me quedo con, con Robert. Di otro, di otro, te doy otra oportunidad. Mira, delantero, atacante, vaya. Retrover ya es el mejor, el mejor, pa' ti. Bueno, pues, di otro. Eh, mira, me voy a quedar con, atacante con Aitor García, que fue, fue compañero mío en el, en Mérida, y está ahora, o no, es, extremo del Sporting. Sí, 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 sí. Que, mejor jugador contra el que hayas jugado. Es que tengo que hacer, tengo que hacer memoria, pero, pero igual el Borges Iglesias. Eh, me enfrenté dos veces, eh, cuando él estaba en el Celta B, el primer año nuestro de, de la Astorga. Y, 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 y bueno, se le veía que, que tenía algo. Eh, al final, eh, cuando, desde fuera, es verdad que se ven los jugadores, pero cuando te enfrentas a ellos y, y ves que siempre hacen las cosas bien, que nunca cometen errores, que siempre hacen lo que tienen que hacer, pues, bueno, creo que, seguro que se me escapa alguno, pero ahora mismo que me venga a la mente, me quedo con un Borges Iglesias. Vale, eh, mejores, o bueno, mejor, pero bueno, te dejo que me digas dos o tres si quieres, eh, mejores amistades, mejores vínculos, relaciones que hayas hecho en este, en este tiempo, en este, en este deporte. Bueno, pues, mira, me quedo con, con una de mi etapa en Mérida, que es Jesús González, que pude ser, pudimos ser compañeros suyos en la Astorga también. Eh, me quedo, un fenómeno, me quedo con Jorge, otro fenómeno, ¿verdad? Un gorila. Porque al final hemos, hemos compartido muchísimos momentos y, y bueno, te puedo decir, Jorge, y, y me tengo que quedar con el que me está entrevistando, si no estaría... Qué mentiroso. Si no estaría feo. Podrías decirme, eh, alguien que, es difícil, eh, pero podrías decirme a alguien que tú, pues, aunque hayas visto jugar o que, bueno, haya jugado contigo, que creías que fuese a llegar mucho más arriba de lo que llegó o que, por cualidades, creías, crees que debería haber llegado más arriba de lo que llegó. Sí, además, eh, lo tengo clarísimo. Y es, bueno, creo que le conoces, eh, Alberto Lozano, y era el, el jugador que pagarías por él. Eh, al que, dice, ¿a quién te quieres parecer cercano? A él. Era, cada vez que entrenabas con él, cada vez que jugabas contra él en un, en un, bueno, en un entrenamiento o lo que sea, eh, no sé. Pues, eh, yo, eh, cosas de estas que no entiendes en el fútbol, eh, porque un jugador como él, eh, incluso dejó de jugar súper pronto. Era una maravilla verle jugar y, bueno, por circunstancias, pues, pues no, 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 no siguió la carrera o la línea de seguir jugando. Vale, y la última de estas, eh, bueno, has tenido muchos entrenadores, eh, desde, pues eso, desde los que tuviste en fútbol, vas en la cultural, hasta, bueno, hasta el día de hoy, que estás con, con Miguel ahí. Eh, bueno, me gustaría que, no vamos a hablar de todos, pero me gustaría que me destacases a, o sea, un par de ellos, o que me dijeses los que más te han influido y, y por qué. Bueno, pues, eh, tengo un muy, muy buen recuerdo ya de, de la etapa juvenil en el Puente Castro de mi primer año, con Julio, eh, porque era, quizás, eh, no era el que más sabía de fútbol, o visto ahora, no era el, el mejor tácticamente que he tenido, pero, pero, era una maravilla y, y, y un, y una alegría era entrenar todos los días con él. Y el, al final, en un grupo como, de esa edad, al final, que teníamos, pues, pues, 17, 18 años, eh, creo que a veces es más importante eso que, 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 bueno, que, que cosas más tácticas y crear ese grupo, en parte fue por él y tengo un recuerdo, un recuerdo buenísimo de, de él. Después, eh, pues, Paulino, por supuesto, porque fue el que me, que me dio la oportunidad de, de, de volver a Astorga y, 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 bueno, la relación que, que tengo con él y el, y el recuerdo que tengo suyo es, es, es buenísimo y, bueno, eh, él, él, él lo sabe y, como entrenador, eh, que me ha marcado sí o sí, eh, es miñambres, está claro. Eh, creo que, que a prácticamente todos los que, los que hemos pasado por sus manos, pues, eh, cada, bueno, cada, cada entrenamiento, cada charla, eh, para el que quiera ser entrenador, eh, pues, bueno, que, que se lo mire, porque, porque es una, una clase de fútbol, eh, todos los días y en el aspecto, en el aspecto, en el aspecto futbolístico, pues, no tenía ninguno mejor. Eh, bueno, con los dos últimos que has dicho, los conozco también, te he tenido la suerte, bueno, igual que a ti, Pablino, te, te dio la oportunidad de volver, de reengancharte a, pues eso, a volver a, a coger esas, eso, eso, eso que habías perdido, igual en esos meses en Mérida o esas semanas, a mí me dio la oportunidad de, de, de ir a Astorra, porque fue el que me, el que me llamó para, para ir para allí, y siempre, y eso siempre se lo tendré, que se lo agradeceré, y, bueno, y que, con él siempre, vamos, siempre jugaba, si no estaba lesionado, jugaba, así que, eh, para mí, pues eso, mucho cariño también, y lo que has dicho de Miguel, pues, pues tal cual, o sea, o sea, yo cada, hubo, bueno, el último año, eh, bueno, pues mis últimos meses fueron, pues, no sé, desastrosos, no, no podía, iba a entrenar, y, y aún así, cada día quería ir a entrenar, para escucharle, para escucharle la charla, o para escucharle lo que, pues las correcciones, o, o lo que, o cada vez que hablaba de fútbol y lo que decía, lo que nos enseñaba cuando veíamos algún tipo de vídeo, Bueno, nada, nada, pues Tara, pues, pues muchas gracias, eh, espero que, bueno, pues hayas pasado un buen rato recordando tus, tus momentos, y, nada, eso, que, gracias por, pues, por acceder a este rato, y, y, nada, que, que se alargue un poquito más esa carrera, que, que, joder, que es una pasada verte jugar, y que así puedan seguir verte los de, los aficionados de la Astorga mucho, mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias por, por acordarte de mí, en estas, para, para estas cosillas, enhorabuena por el proyecto que estás haciendo, porque, porque, bueno, cuando me lo comentaste, la verdad que me sorprendió, y dije, si alguien puede hacer esto, es Isma. Algo pillado, es este. Y, 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 nada, enhorabuena, que ojalá, ojalá vaya súper bien, y sigas creciendo, y, y, bueno, a ver si, a ver si nos vemos pronto. Vale, amigo, cuídate mucho. Venga, un abrazo. Chao. ¡Gracias!